Seguimos hablando del alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien estuvo con su secretaria, Ana Carolina Quijano, la secretaria de Bienestar Social, estuvo visitando una UTS, una unidad de atención de primera infancia, esto en el barrio Villa del Sur, se llama Titiribí, para evaluar las condiciones y las necesidades de esta población, lo que se busca... ¿Qué? Titiribí, ¿qué es raro de nombre para una UTS de Cali? Así se llama, esta unidad de atención de primera infancia, lo que se busca y lo que ha dicho la alcaldía es que las 19 unidades de transformación social de la ciudad, eso significa UTS, que atienden a más de 10.000 niños de 0 a 5 años, comiencen a funcionar en las mejores condiciones. El objetivo que tenemos es llegar al cuatrenio a 20.000 cupos, es decir, duplicar en el cuatrenio la cifra de atención que tenemos hoy en la ciudad. Queremos seguir trabajando por fortalecer las UTS que son propias del municipio, trabajar en un plan de infraestructura y de mejoramiento, trabajar en un plan de mantenimiento, de trabajo en equipo, seguir avanzando sobre los retos que tenemos en primera infancia. El alcalde también nos ha pedido hacer una jornada de vacunación, trabajar de manera articulada con otros sectores y con otras entidades, educación, cultura, deporte, para fortalecer el trabajo por nuestra primera infancia en nuestro distrito. ¡Gracias!